Y estamos aquí celebrando un día muy importante para la compañía, es la semana del Go Green, una iniciativa global que busca reforzar temas medioambientales, en el caso de esta oportunidad es el cambio climático, entonces algo que APM Terminal tiene un compromiso muy importante hacia el medioambiente, desde inicios de la concesión nosotros hemos trabajado buscando mejorar o reducir las contaminaciones al medioambiente, por ejemplo tenemos en contenedores el equipo de nuestras grúas STS, RTG, hemos invertido en equipos eléctricos, lo cual reduce la contaminación a la atmósfera, en tema de operaciones de carga general se han adquirido recientemente, bueno ya el año pasado, unas tolvas medioambientales en las Eco Hoppers, que justamente busca evitar reducir la contaminación de polvo al medioambiente. Todas estas iniciativas lo que buscan es continuar ayudando, apoyando hacia el ambiente, el ecosistema y reducir impactos ambientales, y a través de esta feria lo que queremos es justamente ayudar a divulgar, a comunicar, a compartir el mensaje que tenemos, y que todos, queremos que todos los acá presentes utilicen a través de estas actividades muy sencillas que vas a encontrar en la feria, concientizarnos aún más en el cuidado al medioambiente. Si puedes ver aquí al inicio hay unos cuadros que han sido realizados por personal, por niños de acá, de hijos de los trabajadores, entonces se está haciendo una votación y se va a elegir al mejor, la idea es premiar a los niños por su esfuerzo. Luego tenemos un árbol de compromisos ambientales en el cual pedimos al personal que escriba sus compromisos, que acciones estamos haciendo para ayudar a reducir la contaminación, a minimizar el impacto ambiental. Y finalmente tenemos un domo donde estamos proyectando un par de películas orientadas hacia el cambio climático. Cómo está cambiando el mundo, cómo está cambiando el clima en el mundo, cómo era antes, cómo es hoy, y qué podemos hacer cada uno de nosotros para contribuir a que este impacto sea cada vez menor. Espero que este mensaje llegue a todos y ojalá lo podamos multiplicar a través de los medios para que todos creemos conciencia en este sentido, que más que nada es un legado, un legado muy importante para los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nietos, los niños en general.